pues ya vamos saliendo del aeropuerto de cancún en la transportación que nos llevará al hotel en esta ocasión nos hospedaremos en el hotel cristal no me he hospedado en él entonces ya más adelante haré un contenido respecto al hotel cristal saliendo del aeropuerto ahí estamos dejando el aeropuerto de cancún y nos vamos con dirección hacia el hotel nos mueve la ciudad vamos a ver si tenemos la oportunidad de ir a lo que es el tren maya ya les estaré informando no dejes de ver mi contenido no dejes de ver el vídeo jueves 25 de julio del 2024 vemos que los anuncios son en pantallas rectangulares aquí en este boulevard qué bonito cielo de cancún los retenes aquí en cancún de seguridad estamos iniciando lo que es la zona hotelera que bonito zona hotelera de aquí de el boulevard vamos llegando a la primera playa aquí las letras de cancún playas delfines mira qué bonito qué bonito chulada papá chulada el museo maya de cancún aquí está una de las plazas de aquí comerciales principales plaza cuculcan en cancún bomberos voy pasando exactamente por donde está el espacio de lucha libre lucha titlana más que es aquí enfrente llegando al hotel cristal hotel cristal